Muchísimas gracias, Habana de Primera, Alexander Abreu, hermano de tantos años. También es un honor para mí estar aquí esta noche con todos ustedes. Les voy a traer un pequeño recorrido por... Muchas gracias. ¡Sí! ¡Cómo no! Te traigo un recorrido por las canciones más importantes con la colaboración y la bendición del señor Alexander Abreu, Habana de Primera. Muchísimas gracias. Dice así, sin tanto lío... ¡Vamos! ¡Negrito, bailador! ¡Vaya! ¡Dice! ¡Cómo! ¡Ay, nomás! ¡Sí! ¡Negrito! ¡Buenos Aires! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Sararara, te doy! ¡Eh! Negro, moreno, rumbero Chocolate, ah, yo tengo la piel oscura Así de negra es de pura, dulce como el azúcar De tanta caña cortada, sabrosa como el café Que tomas cada mañana Mi piel tiene larga historia Que si yo te contaría, quizás así entenderías El porqué de mi sabor Mi piel conoce el dolor Amiga de la tristeza Pero mi mayor riqueza Es el dueño del tambor Mi piel conoce el dolor Amiga de la tristeza Soy el dueño del tambor Le grito bailador Bendito sea tu color Tú eres dueño del tambor ¡Trompena! ¡Ruby! Le grito bailador Bendito sea tu color Tú eres dueño del tambor Le grito bailador Le grito sea tu color Tú eres dueño del tambor ¡Alexander! Le grito bailador Bendito sea tu color Bendito sea tu color Soy el dueño del tambor Soy el dueño del tambor ¡Trompena! Tú eres el dueño de la rumba Del mago de Guaguaco Le grito bailador Oye Bendito sea tu color Soy el dueño del tambor Tú sabes de la salsa buena Poniéndole el corazón Le grito bailador Negrito Bendito sea tu color Soy el dueño del tambor Dueño de la rumba Dueño del guaguaco Le grito bailador Oye Bendito sea tu color Soy el dueño del tambor Que va por el mundo entero Regando su corazón Le grito bailador Bendito sea tu color Soy el dueño del tambor Vamos pa'lante rumbero Vamos pa'lante Comentando Le grito bailador Súbelo Bendito sea tu color Soy el dueño del tambor ¿Por qué te pones tan bravo Cuando te dicen ¡Necar! ¡Vamos! 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 Négrito bailador, bendito sea tu color, soy el dueño del tambor Baila como baila, como baila el compás de mi tambor Négrito bailador, bendito sea tu color, soy el dueño del tambor Vamos para este rumberón, llegó Négrito Mano para arriba a todo el mundo Que llegó, llegó la salsa Baila la rumba, baila que baila Vamos me coro, vamos a la rumba Para que lo baile, chocolate Baila rumberón, mira que la rumba Te traigo la salsa, te traigo la rumba Para que baile el rumberón, chocolate Vuelve la piel, chocolate Baila la árbeta, golf por la piel, chocolate Baila rumberón, chocolate Baila rumberón, chocolate M Kapulot, ag Gift ¡Llegó! ¡Dale conga! ¡Llegó! ¡Cajina, mamá! ¡Habana de primera! ¡Eh! Para la niña y para la señora Para la niña y para la señora Para que baile la gente a la hora Para la niña y para la señora Para la niña y para la señora Para la niña y para la señora ¿Qué es lo que pasa con los rumberos de ahora? Para la niña y para la señora Para la niña y la señora Para la niña y para la señora Para la niña y para la señora Para la niña y para la señora Para que baile la gente ha llegado la hora Para la viña y para la señora No, 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 no Para la viña y para la señora Mira a los bajitos Ay, 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 que bien Llegó Señoras y señores Ay, nada más La clave Cha, 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 cha Oh Que bonito Maestro Abreu Alexander Aplausos señores para el maestro En este lindo momento En este lindo momento Y me complace, me complace Me complace grandamente Cantar este son bonito Cantar este son bonito Para que la gente baile Se puede bailar la timba Se puede bailar el son Es un ritmo bien sagroso que sale del corazón Para que bailen la gente Para que bailen ahora Como dice el coro Como dice el coro Como dice el coro Argentina Argentina Mira Que niña Que niña está la divina Para que bailen ahora Para que bailen la gente Para que bailen la gente Vamos a la señores Que niña está la señora De abono Qué bonito Y de saloso Que le mande a la señora Que le mande a la señora Que bailen la gente Para que bailen la gente Y para que bailen la gente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!